hola que tal nos encontramos aquí nuevamente en tu canal Wilson te educa como siempre con mis compañeros educadores vamos a hacerle una pregunta y que se sepa una de estas preguntas que yo voy a hacer se va a ganar una de esas maltas que están bien fría bien helada y con esta temperatura acá tenemos ya los participantes la primera pregunta es sumamente sencilla cuántos años tiene un lustro 5 muy bien carlos carlos en su premio y tiene su creyente muy bien la segunda pregunta profe pendiente porque tiene que levantar la mano de una vez como se llaman las tres pirámides más grandes de egipto las tres pirámides más grandes de egipto no señor qué bacano no 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 nadie me levantó la mano nadie nada seguimos carlos dice que se las adió no vamos a escucharla que frey que frey iniciar y no sí señor pero ya estamos fuera de concurso no 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 ya muy bien esta es más fácil como se dice hueso en inglés muy bien ahora sí está más rápida cuántos puntos tiene un dado común 1 2 nada listo sí señor 21 después de haber tomado la poni acá le vamos a preguntar que tal que tal es muy rica gracias profe por esa oportunidad como yo con los 21 como yo con los 21 con el 21 como yo con 21 contó eso eso es no eso es algo que usted sabe que va de 6 5 4 3 2 1 1 que pasó que no dijo nada se nos preguntó para el docente de inglés matemática ya que lo habíamos tomado la poni ya jajaja jajaja profe qué le pasó profe qué le pasó profe no la prueba de matemática me sumé dos veces el 12 jajaja señor qué le pasó el hueso en inglés el profe Johnny fue más rápido muy bien acá tenemos a John y John ya para calificar yo tomo una chepa jajaja profe qué tal profe Espectacular, de vez en cuando debería ser Tomás seguido. Muy bien, no olvides visitar mi canal, ya sabes que todos mis videos son educativos, ya sabes, ya te muestro la parte de acá atrás, Pulson te educa. Nos vemos en un próximo video, chao, chao. Gracias por ver el video.